Es momento del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus oficinas, a donde quiera que usted vaya acompañado de un equipo de este tipo. ¿No? Así de fácil. Hasta allá nos acompañan y los acompañamos. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la opción de Facebook Live, de YouTube, de las redes sociales de Gese Fronteriza Noticias, también en el portal de la propia agencia en www.afntijuana.info y en la opción de Televisión por Cable, Canal 73 de CNR Estatal, la opción que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis de Colorado y lugares circunvecinos. Listos para entregarles la información más reciente de las últimas horas a nivel local, nacional e internacional. Saludo con mucho gusto a quienes ya se están conectando con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a John Espinosa por acompañarnos esta mañana, como todos los días. Son ustedes muy gentiles. Les tenemos algunas, algunos temas interesantes que compartir. En el ámbito nacional, bueno, pues el escándalo en torno al señor Cabeza de Vaca, gobernador, que está en la mira de Morena, claramente, y con altas posibilidades de perder su posición, si las cosas avanzan, como le hemos venido comentando desde anoche mismo. Ha tensado esto, el clima electoral nacional, por supuesto que sí, los partidos de oposición al gobierno de Andrés Manuel Obrador han reaccionado de inmediato, por supuesto, en defensa, en defensa de este gobernador. Les vamos a platicar de eso. El arribo de las vacunas, llegan las vacunas de Pfizer este día también, por la tarde, más tardar, estará retomándose el proceso de aplicación de lo que sería la segunda dosis de la vacuna Pfizer, 24,800 vacunas deben estar llegando esta tarde, son para los trabajadores de la salud que habían recibido su primera dosis. Lo ha confirmado el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, esta mañana también. ¿Cómo van el presidente López Obrador y Jaime Bonilla Valdés en materia de aprobación? Al cumplirse un año de la medición que hace una casa encuestadora, siguen creciendo, siguen creciendo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, sigue por encima del gobernador Jaime Bonilla Valdés en aprobación, pero Jaime Bonilla Valdés ha crecido, algo así como 15 puntos en un año, de enero del año pasado a enero de este año, de eso lo vamos a platicar, por supuesto. La guerra de las encuestas internas en Morena, o mejor dicho, en las encuestas internas de Morena en el contexto de la guerra interna, también le vamos a platicar de esto, por supuesto que sí. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Permítanme usted, estoy tratando de localizar al hombre del momento. ¿Aquí está? Bueno, aquí está, efectivamente. Miren, se lo voy a compartir, porque vale la pena. Es estrictamente el reporte sobre las vacunas, para que esté usted al tanto sobre este tema. A ver, señor doctor. Le digo que ya agarró confiancita al secretario Pererico. Nada más quiero estar seguro de que estamos en orden, porque luego las tecnologías nos juegan malas jugadas, malas pasadas, pero aquí estamos. Este es el reporte específico relacionado con las vacunas, le invito a escucharlo. 78% en el Istecali, 75% de ocupación hospitalaria, las unidades auxiliares hospitalarias militares con tres pacientes, tienen arriba de cerca de 50 camas disponibles. Las otras unidades auxiliares hospitalarias del estado, el estado de los Zonquis, el albergue de Piuana, la UABC y la unidad COPAC sin pacientes prácticamente, pacientes mínimos ahí, ya no se requieren las unidades auxiliares hospitalarias. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen una ocupación hospitalaria menor al 20%. ¿Pasamos a la que sigue? Ahora veamos la vacunación COVID-19 de los adultos mayores. Pasemos a la que sigue. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos llevamos? Cerca de 17.000 adultos mayores. 16.845 adultos mayores han sido vacunados. En el Valle Mexicali, 8.556 en San Felipe, en San Quintín, 6.408 en el sur profundo, 234 y en Isla de Cedro, 147. En este sentido, los grupos de edad, el que más hemos vacunado es de 60 a 69 con 8.615 pacientes, de 70 a 79, 5.673 y 80 más, 2.557. ¿Dónde vamos a estar vacunando hoy? Pasemos a la que sigue. Vamos a vacunar precisamente en estos cinco puntos. En el Valle de Mexicali vamos a enfocarnos en el CAPS Morelos, en San Quintín vamos a vacunar en Nueva Era, Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero. ¿En dónde? En Nueva Era, en la Escuela Normal, en Lázaro Cárdenas Secundaria 35, en Vicente Guerrero, Escuela Primaria Frente al Parque y en el Valle de Ensenada en el Ejido Eréndira. El día de hoy iniciamos la vacunación en el Ejido Eréndira. Ahorita les presentaremos el plan precisamente de vacunar a las áreas rurales y enfocarnos sobre las áreas suburbanas y al final de cuentas llegar a las áreas urbanas. Pasemos a la que sigue y esto es lo que vamos a hacer en relación a la vacunación. También les comentamos va a arribar vacuna Pfizer a Baja California el día de hoy. Pasemos a la que sigue. ¿Cuánta vacuna va a arribar el día de hoy? 21,450 dosis van a arribar al territorio de Baja California de Pfizer-BioNTech. ¿Para quiénes son estas 21,450 vacunas? Bien sencillo. Son para los que faltan de la primera línea 3,900 dosis de Pfizer para los que faltan de primera línea del sector salud tanto público como privado. Adicional primeras dosis de adultos mayores tenemos 14,650 perdón 14,625 primeras dosis para adultos mayores. Estos 14,625 se van a distribuir precisamente en el Valle de Ensenada y ahorita en algunas otras comunidades que vamos a cubrir en su totalidad. La segunda dosis para el personal de salud que también nos van a arribar son 2,925 entonces si usted se vacunó en la segunda remesa y dice oye ya se me van a acabar los 42 días no se preocupe hoy iniciamos precisamente en la noche en algunas instituciones pasado mañana y mañana en el resto de las instituciones vacunaremos prácticamente a los 3,000 sector salud que hacen falta de su segunda dosis de Pfizer vacunaremos a 2,925 para su segunda dosis a 3,900 para la primera dosis y 14,625 adultos mayores para tener un total de 21,450 nuevos vacunados en el Estado Baja California y reforzar la segunda dosis pasemos a la que sigue y veamos cuál es la estrategia de la vacunación vamos a ver cómo vamos qué es lo que vamos a hacer para el Valle de Mexicali pues es continuar precisamente cerrando zonas cerrando y cumpliendo el 100% de estas comunidades en Ciudad Morel Benito Juárez Nuevo León Guadalupe Victoria vamos a empezar a vacunar en el Valle de la Trinidad Héroes de la Independencia Real del Castillo San Antonio en las Minas Valle de Guadalupe La Misión Valle de Las Palmas Nueva Colonia Indú Luis Echeverría en Tecate y La Romorosa todos estos puntos vamos a vacunar con las más de 20,000 dosis que nos van a llegar el día de hoy son para los adultos mayores obviamente de 60 años pasemos a la que sigue y veamos vamos a precisamente enfocarnos sobre esta área terminar el Valle de Mexicali muy importante el área rural que está ahí pasemos a la que sigue vamos a enfocarnos precisamente en el Valle Encinada Norte pasemos a la que sigue que sería esto vamos a hacer esto precisamente esto es una es una división total de vacunación va a enfocarse así vamos a empezar en el Valle de la Trinidad y nos vamos a enfocar a todos estos puntos pasemos a la que sigue vamos a la que sigue en el perdón regresate al anterior en el centro del municipio de Tecate vamos a vacunar en estos puntos Nueva Colón Indú Luis Echeverría Valle de las Palmas centro de salud Tecate y la Romorosa obviamente vamos a enfocarnos sobre eso vámonos a la que sigue el Valle de Encinada Valle de Encinada Norte también vamos a precisamente empezar a lo que les había comentado esta es una ruta que vamos a tocar la otra va a ser de Tecate y la Romorosa vámonos a la que sigue esto es precisamente lo que la ve esta llegar a las áreas más ya Juana, Tecate Rosarito Encinada y Mexicali las áreas urbanas van a ser una de las de las áreas que vamos a esperar un poquito para precisamente cubrir todas las áreas rurales primero pasemos a la que sigue también vamos a vacunar en el ejido de Arendira y Santo Tomás que eso es precisamente lo que se está haciendo hoy en el ejido de Arendira y Santo Tomás en días próximos estamos hablando que el día de mañana seguramente si terminamos en el ejido de Arendira Santo Tomás estaremos vacunando ahí son poblaciones relativamente pequeñas adultos mayores de 60 años es lo que es nuestro enfoque ahorita cubrir todo nuestro sur profundo cubrir nuestro valle prácticamente ya nada más dejar esta las áreas metropolitanas y las áreas urbanas fijas y luego enfocarnos ahí también una vez que terminemos las ferias rurales iniciaremos con Tecate para precisamente cubrir ese municipio primero porque tenemos esa posibilidad de poder atender a Tecate y enfocarlo prácticamente en su totalidad tiene una población relativamente reducida y están lo suficientemente separados de las áreas urbanas mayores como es Tijuana Mexicali y Ensenada como para brindarles esa protección a ellos pasemos a la que sí al igual Valle Mexicali lo terminaremos terminaremos de vacunar Valle Mexicali no se desesperen vamos a terminar acá primero pasemos a la que sí y vamos a la que sí adicional a las vacunaciones que ustedes están viendo ahorita cada vez van acercándose más a sus poblaciones a donde viven a sus comunidades bueno ahí tiene usted la información muy concreta y específica en torno al proceso de vacunación al arribo de las vacunas de Pfizer el día de hoy a la continuidad en los trabajos de vacunación de adultos mayores todavía en la periferia en las zonas rurales del estado un proceso que va a tomar aún más tiempo antes de que lleguen a las zonas urbanas y bueno los adultos mayores tengamos la posibilidad de recibir aquí vacunita ah no verdad acá bueno va a tomar tiempo sí pero bueno pues en esas condiciones ese es el estatus del proceso de vacunación el arribo de más vacunas le recuerdo que llegó medio millón de vacunas de Pfizer deben estar llegando los próximos días cada vez una mayor cantidad en este puente ya permanente semana con semana cifras más más altas pues de vacunas ya habrá más vacunas de las diferentes farmacéuticas circulando y aplicándose y eventualmente el proceso de vacunación a la población alcanzará un ritmo mucho más más fluido más veloz oh bueno perdón debo más rápido para que no se vea que hay un una inclinación electoral aquí en esto el apellido veloz ocasiona tremolinas de pronto por ahí en entre actores de la vida política del estado se ponen muy sensibles algunos en serio dice uno veloz no y ya ya dicen tú estás con Martínez veloz bueno se calientan los ánimos las pasiones de la vida política ya saben como son pasemos a otro punto sobre el tema que le comentábamos anoche de el señor cabeza de vaca francisco javier garcía cabeza no es mi pariente aclaro aclaro no luego de que se diera a conocer la solicitud de desafuero por parte de la fiscalía general de la república contra este gobernador tamaulipeco usted comprenderá bueno pues el dirigente nacional del partido acción nacional marco cortés dijo que esto es el inicio de una cacería de brujas del presidente lópez obrador contra la oposición gatillo veloz como gatillo veloz don marco cortés en redes sociales de inmediato afirmó que lópez obrador y morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en méxico que si sabe dar resultados a la población a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morinistas que no hacen más que socavar a méxico y llevarlo a la bancarrota y a la peor a las peores crisis económica social y de salud de las que se tenga memoria es lo que escribió el señor marco cortés dice que la solicitud de desafueros de la fiscalía general de la república tiene tinta electoral dijo marco cortés no es casualidad que el gobierno morenista en pleno proceso electoral quiera perseguir al gobernador que más impulsó la alianza federalista de gobernadores que busca defender lo que es justo para sus entidades federativas que otra cosa dijo debemos recordarle al gobierno que el buen juez por su casa empieza donde están los procedimientos de la fiscalía en contra de manuel bartlett irma eréndira sandoval pío lópez obrador felipa lópez obrador por todos los señalamientos de corrupción preguntó marco cortés en un saber o cuestionamiento del panismo hacia el el gobierno de la república que ha dado este paso pues luego luego de de generar una sacudida en el en el ámbito político nacional habrá intención político electoral en la decisión del gobierno del presidente el observador al promover el desafuero de este gobernador usted haga sus apuestas usted decida si le parece que eso es lo que está ocurriendo o si por el contrario como dice la fiscalía general de la república efectivamente hay al menos indicio indicios de que existen elementos para proceder contra contra el gobernador saludo con mucho gusto leti flores bienvenida gracias muy amable hugo galindo bienvenido gracias antonio carpio buen día muy muy patriota toño bueno yo sé 24 de febrero si está bien pues ok de acuerdo john espinoza andrés y bonilla según están arriba según las encuestas yo tengo otros datos andrés lo tuvieron que sacar por la puerta trasera ahora que visitó la baja si hay algo de eso la verdad es que no traía tiempo de atender a los ciudadanos el presidente el observador venía tan deprisa que que ni siquiera tenía chance de detenerse a comer tenía que avanzar rápido para llegar a a su siguiente cita en la agenda bueno según el gobernador bonilla no el por el nos enteramos hace el lunes me parece que venía tan deprisa que pues de plano el gobernador en un acto de colaboración para que se sentara a comer algo nada más le dijo hola bienvenido cool no welcome home y pues para ahorrarles 10 15 minutos entonces pues bueno el presidente de la república no tenía tiempo jose hernández quien dice que amro y bonilla crecen en la aprobación pues que no vieron como lo sacaron de la colonia laurel salieron huyendo dice jose hernández ahorita les platico quien dice que amro y bonilla han crecido en la aprobación en el estado porque se le da el edificio a la guabese cuando tiene varios edificios de su propiedad y los tienen en el abandono por ejemplo el de la colonia juárez si esa es una realidad john espinoza es más hasta los iban a vender les recuerdo porque aquí abordamos ese asunto con toda precisión hace un año así con todo lujo de detalles lo dimos a conocer aquí precisamente a ver quien más quien más quien más rosa watts bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos alonso mitre buenos días rufino gonzález cruz buenos días saludos muy amable bueno quien dice que el gobernador ha crecido más que que bueno que los dos han crecido en la aprobación marco la bastida bienvenido saludos marco a ver ok tomamos nota del dato si vamos a compartir esta imagen por supuesto no yo sé que el gobernador Jaime Bonilla va a agradecer enormemente el dato para saber dónde está localizado el exgoberno o localizable el exgobernador Francisco Vega de la Madrid en estos días que se supone que no tardan en echarle el guante ok ahorita vamos a platicar de dónde anda el gobernador el exgobernador Kiko Vega la pregunta de los de los 64 mil dónde está hoy el exgobernador Francisco Vega de la Madrid también vamos a a decirle dónde gracias por el dato por supuesto Julio Omega buen día un placer mi estimado Julio saludos bienvenido Melba Cortés buenos días bueno porque yo me lo pedí aquí está con ustedes señoras y señores ahí está ellos son Andrés Manuel López Obrador y Jaime Bonilla Valdez bien ahí los tiene usted en un análisis de un año de enero del 20 a enero del 21 ve usted la gráfica que ha dado a conocer Mitowski un hombre conocido y reconocido una empresa reconocida a nivel nacional Roy Campos el propietario usted puede con independencia de qué tanto le crea o no a Roy Campos y a Mitowski finalmente no deja de ser una medición interesante alguien podrá decir no son encuestas cucharadas este no 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 está comprado ¿no? bueno finalmente se la comparto tal cual para que no haya dudas Mitowski ha venido midiendo de manera constante el índice de aprobación del presidente de la república pero no sólo eso también el índice de aprobación de todos los gobernadores de todos los partidos y también mide entre otras variables pues el comparativo registra el comparativo lo comparten el comparativo del crecimiento que han tenido uno respecto del otro y en el caso de Baja California mire es interesante la gráfica porque muestra una tendencia en el comportamiento ahí tiene usted como empezaron con un índice de aprobación que en un año de enero del 20 a enero del 21 ha registrado un incremento de aproximadamente 15 puntos en el caso de Jaime Bonilla Valdés que tuvo una caída pero esa caída la más la más estrepitosa que fue en diciembre del mes pasado ni por asomo llegó a los niveles de aprobación que tenía en enero es decir hace un año porque en enero que estaba en un 43 por ciento en 43 puntos y en su peor momento el gobernador ni siquiera cayó al índice de de aprobación que tenía hace un año porque se mantuvo un promedio de ocho puntos más o menos ahí tiene usted el comparativo en la gráfica Jaime Bonilla Valdés creció de manera constante hasta llegar al mes de agosto del año dos mil veinte de ahí empezó el descenso tuvo una racha de tres de cuatro meses en caída no tan estrepitosa pero sí evidente medible ahí le tiene el punto más alto fue agosto del dos mil veinte y empezó a descender en septiembre del mismo año un mes después bueno cincuenta y cuatro punto tres luego cincuenta y dos punto dos había caído dos puntos o menos de dos puntos después se va hasta cincuenta punto cuatro en el noviembre y a cincuenta punto uno en diciembre y de pronto un crecimiento extraordinario de diciembre a enero pasado ocho puntos ¿no? el gobernador acumula un total de quince puntos mientras que el presidente de la república que tuvo que inició con cincuenta y siete punto tres y bajó hasta llegar a cincuenta y dos punto siete en abril del año pasado empezó a recuperarse en mayo subió un poco volvió a caer pero luego subió más luego ya para agosto eh que fue el punto más alto de los dos por cierto de Jaime Bonilla Valdés y de Andrés Manuel López Obrador bueno pues el presidente de la república subió a sesenta y tres punto siete remontó eh el índice que tenía de aprobación al inicio de esta medición en enero del año pasado luego una caída estrepitosa en septiembre una caída estrepitosa estamos hablando de la aprobación del presidente de la república en Baja California de agosto cayó pero groseramente en septiembre en un mes un desplome septiembre del dos mil veinte y luego inició su recuperación y a partir de ahí creciendo 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 hasta llegar a enero pasado superó su punto más más alto en eh agosto del veinte que tenía un índice de aprobación del sesenta y tres punto siete por ciento en la parte más alta agosto de toda la de toda esta medición el punto más alto había sido agosto bueno pues llega a enero con un porcentaje con una cifra todavía mayor sesenta y cinco punto cuatro por ciento el índice de aprobación presidencial que invariablemente y en todo momento se ha mantenido por encima de la aprobación hacia el gobernador Jaime Bonilla Valdés es decir Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo una presencia aquí importante por encima de todos los demás actores de la política por supuesto de su partido ni se diga el propio gobernador que ha tenido un liderazgo medido me refiero que ha sido medido y eh los los datos estadísticos incluso no solo de de Mitowski sino de otras encuestadoras lo ubican como uno de los más con mayor aprobación uno de los que ha logrado crecer incluso uno de los cinco gobernadores que ha crecido más y estos datos precisamente por eso son muy interesantes mire al término de esta medición de un año de enero del veinte a enero del veintiuno López Obrador subió siete puntos Jaime Bonilla subió quince puntos quince puntos así que podríamos decir que Jaime Bonilla Valdés está hoy en en etapa de campaña iniciando con con un índice bastante alto y acercándose a al nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador hay una diferencia ahí siete puntos más o menos interesante ¿no? eh ese es el el dato Andrés Manuel Observador cuatro meses consecutivos subiendo desde septiembre del veinte y en cuatro meses subió diez puntos ah así que ahí está el dato bastante interesante se lo comparto nos pareció útil ustedes finalmente decide si cree o no estos indicadores pero hay una coincidencia entre los indicadores y las mediciones de Mitowski y de otras casas encuestadoras según todos estos números Jaime Buenilla Valdés con todo su estilo y todas las cosas que dice mantiene un una presencia y un liderazgo que puede ser definitoria en esta campaña seguramente está llevando sobre sus hombros el peso de esta campaña haciendo el mismo campaña desde el gobierno del estado pues sí claro por supuesto le dejo aquí la la imagen mientras saludo a quienes nos acompañan también esta mañana Victoria Alcántara buenos días Benjamín García resultados desearíamos no estadísticas saludos pues sí claro resultados todos queremos resultados pero por lo pronto ahí está esta medición útil interesante y sí buen punto ciertamente Toño Carpio en septiembre seguramente bajo por la polémica de la rifa del avión es posible sí no ahí está el dato finalmente bueno oiga voy a una pausa rapidito notado no gracias muchas gracias por continuar con nosotros son ustedes muy amables más anda por aquí rodolfo gilberto sánchez rubal diana rubalcaba escalante también nos acompaña hoy rufino gozález cruz josé alberto flores josé luís martínez excelente muchísimas gracias oiga no puedo evitarlo y como mi pecho no es bodega pero yo le tengo que compartir esta no dónde anda dónde anda el ex gobernador francisco vega de la madrid toda el oa y gracias por compartirnos este material interesante corresponde a noticiero de canal 11 de televisión ahí está el hombre más buscado de baja california según el gobernador jaime bonilla valdez francisco franqui vega de la madrid lo encontrará el fiscal guillermo ruiz hernández aunque aparentemente el gobernador suele estar muy enterado de dónde anda el ex gobernador su antecesor quien sabe si tenga este dato tendremos que decirle al gobernador ingeniero nosotros tenemos otros datos bueno aquí está este dato es una es un dato es un documento un testimonio así que queda ahí para el registro don francisco vega de la madrid que qué interesante lo que puede decir una imagen como la presencia que puede tener un personaje puede reflejarse según el manejo que se hace de la imagen cuando es el jefe cuando despacha como jefe cuando es en la esencia el mero mero las imágenes lo registran de una manera porque él siempre va a la cabeza de él no aparece como seguidor ni nada por el estilo la presencia cambia él es al contrario él es seguido él encabeza a él lo siguen él aparece en primer plano pero cuando la imagen lo muestra en un plano como este distinto claramente bueno hasta la mirada de francisco vega de la madrid es diferente del ex gobern qué cosas no interesante en la imagen muchísimas gracias ahí la dejamos también para el archivo inmediato porque a continuación yo le voy a compartir otra imagen también interesante esto se supone a propósito de mediciones se supone qué ocurrió el pasado 23 hace un mes usted me dará su opinión yo le muestro la imagen o las imágenes y usted me dirá qué piensa de esto que le sugiere estas imágenes que a contitos a continuación le voy a compartir vealas con detenimiento pausadamente tómese su tiempo ahí están los resultados de lo que parece ser una encuesta interna para medir la presencia aquí según esta encuesta ya hicieron ellos su propio descarte según los criterios internos de morena para medir la preferencia rumbo a la definición de las candidaturas finalmente un criterio era este si había ocho o diez la lista quedaría finalmente en cuatro para ser medidos los más altos y entonces según este dato según este material esta información bueno ahí está nada más y nada menos que el conjunto de aspirantes a la diputación por el distrito número uno y en una medición entre juan meléndrez jose ramón lópez salvador minor y rafael figueroa y quien encabeza la lista jose ramón lópez seguido por juan meléndrez y quien está por los suelos rafael figueroa es esta medición este dato que cambia cuando nos vamos al segundo distrito por supuesto estos son los que quedaron según esta encuesta va la otra distrito 2 julieta ramírez encabeza las preferencias con un 27% y muy lejos alejandra alejandra ang le sigue lupita mora con el 22 lisette noriega con 18 y bueno la cifra de los que no decidieron que no saben que ninguno etc 19% el tercer distrito solo dos quedaron en esta en esta medición joaquín bolio y armando reyes y bueno pues quien candidato a la contienda interna por la diputación pues armando reyes diputado federal armando reyes cuarenta y siete por ciento contra el veinticinco prácticamente el doble de joaquín bolio distrito 4 gerardo cortés que fue diputado local panista por cierto y bueno y también diputado federal gerardo cortés pero vea usted los porcentajes irma andasola veintisiete por ciento el gran favorito en el cuarto distrito irma andasola alfonso hernández y mario mariscal bueno por los suelos de plano de plano según esta estos números el quinto el el distrito con el que se queda el partido acción nacional en el proyecto de coalición y donde se espera se registre una batalla muy interesante porque es una de las posiciones más fuertes que tendría la la oposición política en tijuana porque esos son esos son los los distritos que se reservó acción nacional ahí tiene usted estos son los cuatro que habrían quedado en este distrito no está por ejemplo el señor Rafael Leiva que es pariente de ya sabe quién del ex gobernador Jico Tenca Leiva Mortera que fue coordinador de campaña de de luego gobernador Jaime Bonilla Valdés ni siquiera quedó en la lista final tampoco quedó en esa lista Carlos Murguía que fue hasta hace poco secretario del ayuntamiento con Arturo González Cruz y que había había renunciado recientemente al cargo bajo el argumento de que pues como se había registrado para participar en esta contienda bueno pues y se acercaba el momento de pues decidió presentar su renuncia al cargo y en esto coincidió con la salida de Arturo González Cruz no ellos no quedaron ni siquiera en esta lista de cuatro y y vea usted en esta lista donde aparece Erick Moreno como el de mayor porcentaje seguido de Ismael Moreno que es el actual diputado federal que busca la reelección y que resulta que tiene un 22% de aprobación Oscar Montes también militante de Morena de hecho cercano a Pepe Osuna Camacho José Osuna Camacho este hombre que falleció de cáncer y Oscar pues uno de sus más cercanos colaboradores parte de ese equipo se queda con el 16% de la preferencia electoral bueno de sí de la preferencia pues sí porque considera también la opinión de Ciudadanos según estos criterios que se han dado a conocer y el dato sorprendente es de que Héctor Mares Cosío el hombre más cercano de los que veo ahí al ingeniero Jaime Bonilla Valdez aparece pues no en el sótano pero sí vea usted apenas el 13% de la preferencia y seguimos con el sexto distrito y ahí los tiene el hispanista Javier Castañeda Pomposo tiene el 21% de la preferencia Eric el terrible Morales sí que se quiere reelegir tiene el 39% el imbatible 39% mientras que Magaly Ronquillo alcanza apenas el 18% y quien de plano está muy muy lejos Ricardo Valdez con un 7% y en el séptimo distrito vea usted el hombre que tiene la más alta votación Teo con el 26% Guadalupe Montoya con el 19% Raúl Medina el 12% e Isaías Bertín en serio el 5% Isaías Bertín el 5% interesante este dato imagínese nada más un hombre tan conocido tan posicionado debido a las a su participación en las los reportes mañaneros del gobernador el secretario técnico de la mesa de seguridad en el estado el 5% y en este distrito el séptimo ve usted el porcentaje de los encuestados que no pudieron elegir entre estos cuatro personajes 38% señoras y señores el favorito en el séptimo distrito el candidato no sé ninguno 38% para no sé el octavo distrito Alma Arellano también la midieron la secretaria ¿no? de bienestar una de las consentidas del gobernador Jaime Bonilla Valdés 28% le sigue Jorge Chavarría con el 21% Fausto Gallardo el 17% y Angélica Peñalosa el 4% y otra vez el candidato favorito con el 35% no sé ninguno esas son las mediciones que han estado circulando en las últimas las últimas horas bueno qué cosas ¿no? usted puede tomar estos datos y creerlos o no creerlos se supone que la encuesta oficial de Morena es una encuesta cuya difusión está prohibida es más que prohibida cuya filtración está prohibida un un criterio establecido en Morena es que los resultados de esas encuestas y que los los contenidos de la encuesta y las características de la encuesta y todo todo lo relacionado con la encuesta es de consumo interno y no se harán públicas y entonces este documento si ha sido filtrado si ha sido si ha trascendido pues entonces no es la encuesta que mandó a hacer Morena o que supuestamente está haciendo Morena para medir a todos los usodichos que como quedó el cuarto dice Toño Carpio ahí está el cuarto distrito Irmanda Sola que desde la campaña se sabía que no era precisamente favorita del ingeniero Jaime Bonilla Valdés tiene el más alto en esta medición apenas por un punto contra Gerardo Cortés que ahora resulta que pues este vio la luz y está en en Morena pero el candidato más fuerte en el cuarto distrito con 42% no sé ninguno ese es el ese es el dato concreto interesante que las personas identificadas por la cercanía con el con el gobernador andan por los suelos según esta medición interesante ese es otro detalle que llama la atención usted puede tomar esta información como le plazca pero le comparto estas observaciones que resultan interesantes es una encuesta elaborada el 23 de enero sobre la intención de voto para la elección interna de Morena de precandidatos a diputados federales lo interesante de esta encuesta también es que dice se autoriza la reproducción al hacer referencia del autor salvo aplique veda electoral al contenido última encuesta elaborada el 23 de enero del 2021 y metiche que es uno el tamaño de la muestra fue de 1200 entrevistas efectivas cara a cara descartando como primer filtro a quienes no mostraron su credencial de lector representatividad el cálculo de la muestra permite un margen de error de 4.5% más menos 4.5 y un nivel de confianza en el rango de 95 la técnica de muestreo aleatorio simple partiendo de una selección de viviendas donde los encuestadores abordaron a la primera persona que quiso responder dando un salto de 5 en 5 para aplicar la segunda entrevista es una encuesta auspiciada por probabilistica punto MX programa estadístico y recolección de datos SSPS 23.0 son los datos sobre la metodología utilizada el periodo de levantamiento de la encuesta fue entre el 21 y 23 de enero y el universo de estudio lo conformaron residentes mayores de edad de la ciudad de Mexicali con credencial de lector esto en el caso del distrito uno pues en cada distrito fue cambiando según la ciudad donde se ubicaba el distrito pues ahí tiene usted no queríamos dejar de compartirle este material encuesta cara a cara estatal para que usted vaya haciendo su cálculo y su propia medición francisco montiel buenas el porcentaje de abstención se está inclinando a la oposición esta mi estimado francisco montiel esta es una medición con propósitos internos era solo para medir la preferencia entre los aspirantes a las diputaciones federales por morena en la muestra no se hizo un cotejo entre aspirantes de de morena y de otros partidos porque la intención era medir la preferencia interna en morena porque se supone que esto permitirá decidir a ese partido el partido en el gobierno a quien va a postular pero el comportamiento general y el comparativo entre figuras de un partido y de otro ese va a ser también muy interesante y será igualmente interesante ver el comportamiento de la gente ubicada en la barra para referirme pues a las figuras estadísticas en la barra relativa a los a los abstencionistas veremos que tanta gente participará en este proceso electoral estaba viendo análisis según los cuales el porcentaje de participación electoral va a caer por supuesto caería en un porcentaje importante pero como ya sabemos hay muchos acontecimientos en el medio ambiente flotando temas que generan controversia que definen también posiciones de sectores de la población en su ánimo en su preferencia hacia un partido hacia el otro hacia un gobierno hacia el otro y entonces todo esto nos lo estaremos viendo reflejado en las mediciones que empiecen a darse ya en campaña ahí las cosas cambian si los datos que le compartía hace algunos momentos sobre el nivel de aprobación popular de aprobación general que tienen Jaime Bonilla Valdez y Andrés Manuel López Obrador muestra una cara hasta enero de este año bueno las cosas pueden cambiar de un mes a otro ya lo vimos en la estadística que le compartía como hubo una caída abrupta durísima en el caso de Andrés Manuel López Obrador que de agosto del año pasado a septiembre es decir en un mes cayó del 63.7% al 55.2% la caída más importante que haya tenido López Obrador en todo un año aquí en Baja California la más alta alcanzó a Jaime Bonilla imagínense nada más que siempre había mantenido una distancia desde enero del año pasado todavía hasta agosto y de pronto en agosto López Obrador cae pero tremendamente fíjense nada más que es 10 puntos casi casi una caída de casi 10 puntos vaya ni Bonilla cayó tanto porque su caída más grande fue no fue de golpe y porrazo fue fue un descenso continuo de en septiembre del año pasado estuvo cayendo en octubre cayendo en noviembre y cayendo en diciembre y ni esa caída fue tan fuerte como la que tuvo Andrés Manuel López Obrador en en materia de de aprobación pero la recuperación fue extraordinaria en los dos casos en el de Jaime Bonilla y en el de Andrés Manuel López Obrador según la medición de Mitowski claro eso fue hasta enero pasado en febrero bueno las el proceso electoral está en otra etapa y conforme se intensifique y conforme también afloren se visibilicen los encontronazos la confrontación entre las figuras de todas las fuerzas políticas respecto del gobierno veremos cómo se refleja ese comportamiento en la medición que van a hacer las casas encuestadoras eso va a ser muy interesante ¿no? muy interesante dice Toño Carpio la imagen de Kiko Vega con el goberpanista Francisco Cabeza de Vaca me hace pensar que fue asesorarlo de cómo salirse con la suya y seguir libre pues este creo que ya estamos viendo el resultado de la asesoría ¿no? con el señor Cabeza de Vaca ¿será por eso? bueno pues Juan José Hernández nos acompaña también muchísimas gracias bienvenido mi estimado Juan José Norma Martín dice pues por primera vez que escucho la metodología utilizada pues ahí está el dato para que usted tome nota nosotros le compartimos la información que circula tal cual usted hace su propia conclusión yo le entrego los elementos para que usted tenga más más información y decida si las cree o no las cree pero por lo menos para que esté enterado de lo que se anda moviendo de lo que anda circulando estamos en campaña prácticamente bueno estamos en proceso electoral acercándonos a la etapa de mayor intensidad y definición es decir el momento en que los partidos ya llegado el tiempo que marca el calendario electoral tienen que decidir a quienes van a postular ¿no? qué interesante y todavía falta más ¿eh? hay más cosas yo no me puedo ir sin compartirle del menú informativo de local que le estamos ofreciendo en la agencia fronteriza noticias para que documente ustedes su optimismo el dato estadístico en materia de inseguridad bueno prácticamente nos amanecemos con tres ejecuciones entre la noche y la madrugada y un incidente además que es de lo más interesante sucede que se estaba llevando a cabo un funeral en la funeraria latinoamericana fíjense nada más eh acerca de las once de la noche estaban velando a una persona cuando de pronto una persona armada ingresó a las instalaciones para atentar contra la vida de alguien más para fortuna suya de la víctima para fortuna para infortunio del atacante la persona no murió fue atendida por paramédicos lograron estabilizarlo lo llevaron a un hospital el agresor logró darse a la fuga esto fue a las once de la noche la funeraria latinoamericana para quienes no no lo saben está pues prácticamente a línea de vialidad sobre la vía rápida a la altura de la colonia la ciénaga por allá por donde está la vento digamos para ubicarnos así en un en una zona conocida más o menos ¿no? pero sobre la vía rápida así es que pues es un sitio que favorece un ataque y una huida el el resto de la información nos plantea que tres hombres fueron asesinados entre la noche y las primeras horas de hoy el primer incidente el primer homicidio fue en la calle 8 de la zona centro cerca de la medianoche una mujer le le disparó a un hombre la mujer fue detenida por elementos de la policía preventiva después poco antes de las 2 de la mañana en las inmediaciones de la colonia Chulavista un un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza y ya casi eh o acercándose a los linderos de las 5 de la mañana un un joven fue asesinado a tiros ahí sobre la colonia José López Portillo de la colonia Presidentes uno de los impactos de bala en la cabeza murió instantáneamente así es que como puede usted ver la violencia en Tijuana continúa y estamos en que a 10 15 días de haber estrenado autoridades municipales eh sí con nuevos responsables en materia de seguridad pública colocados ahí por el gobierno del estado entonces esto parece no haber generado un cambio sustantivo todavía no qué cosas así están las cosas el día de hoy así nos amanecemos este miércoles 24 de febrero qué dice ah bueno en la política así se trabaja señor Carpio Jorge Márquez es válida la medición para ellos y les da certeza su trabajo electoral pero el populismo va en picada ya son otros tiempos y tiene un costo político dice Jorge Márquez saludos mi estimado Jorge bienvenido señoras y señores Armando Fidel Ramos Hernández cuántos muertos en total en este mes de febrero a ver en este mes de febrero estoy tomo a ver a ver estoy buscando por aquí el dato que me solicitan no me quiero ir sin compartirlo no tengo el dato actualizado pero solo lo comparto en un rato más regularmente tengo esta información a la mano ah no creo que sí creo que lo tengo a ver permítame ver si si se lo puedo entregar en febrero al 23 de febrero 200 bueno 111 muertos en el mes de febrero en lo que va del año 286 muertos estamos hablando de homicidios en Tijuana 286 muertos en lo que va del año y en el mes de febrero 111 estos datos son hasta el día de ayer Jorge Márquez la inseguridad la pandemia y delincuencia se ataca es un cobro que va a pagar este gobierno sí ciertamente invariablemente todos los gobiernos pagan todos los gobiernos se desgastan todos los partidos en el poder ya en el poder se desgastan y todos pagan una cuota por supuesto señoras y señores muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana nos vemos en un rato más al filo de la una de la tarde la segunda edición de AFN político y algo más con permisito y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee